En el Martín Fierro. Bueno, tiene toda la gata Gastón III. Vamos a las imágenes, ¿te parece Gastón? Vamos a las imágenes, vamos a ver. Aquí están los protagonistas. Nada menos que Belén Frances y Rodrigo de la Serna no podían despegarse en la fiesta de los Martín Fierro. De hecho, él llegó tarde cuando le tenía que entregar el premio porque se quedó hablando con Belén. Vemos las imágenes. Ahí está. Bueno, contame cómo es esto. Esto es posta, Gastón. A ver cómo es esto. Esto es posta, ellos no lo van a negar. Vamos a ver la rueda por el supuesto de prensa llegando absolutamente. Esto es fuera del salón. Esto es fuera del salón, fuera del salón principal, en los pasillos del Hilton. Exactamente. Muy acaramelados, muy mimosos. Belén Frances y Rodrigo de la Serna pasándose todos los datos. Estuvieron así 10 minutos y fueron 3 encuentros, 3 bastidores. Por lo cual la pareja no podía dejar de estarse encima. Pero pará, pero no podía estar, por ejemplo, ahí Rodrigo diciéndole no sabés la ficción que hice la última. Yo creo que este premio me lo merezco. Chicos, hay imágenes elocuentes, más allá de lo que digan el lenguaje corporal. Es así, miremos, vamos a ver detenidamente que en el video hay abrazos que no se pueden negar. Se pasan las feromonas por todos lados. Chicos, este es el romance entre una diosa, una bomba sexual y un número uno. Pregunta si la manteca unto, diría Leo Montero. Esta pareja, digo, ¿ellos están solos o están en pareja? En estos momentos ella no estaría tan sola, por lo tanto Belén estaría en un cierto aprieto. Gracias por todo. Sí, están hablando de fondo. Vamos ahora a Leo Montero con más invitados. Bien, quedamos frappés. Pregunto si la manteca unto, Luisito, para que por favor emplee bien el lenguaje. Así que entonces, franchisee con Rodrigo de Acerna. Toma, pavo. Bueno, quedamos así. Están con nosotros de un lado. Primero voy a presentar a los invitados de este lado. Bienvenida, Paulita Coban, ganadora por el elegido en revelación. Y el señor Germán Pavlochi, labor periodística masculina en televisión. Bienvenido, Germán, querido. Bienvenida, Paulita, felicidad. Y acá está el pequeño Coban. Está tranquilo. Vení Coban, vení Coban. Escalo ahí que después no para más. Es como el de Vero, pero sin bigote. Es un Jack Russell sin bigote. Bueno, está acá indignado. Ahí está. Vamos, festeje que la madre ganó. Y en el otro sector, en instante, vamos a analizar la moda con César Julisich. Benito Fernández. ¡Vamos! Estelar de él. Indra. Indra. Indra, perfecto. Como Indra Devi. Así es, tal cual. Muy bien. Y Benito, no viniste con ninguna oveja, con ninguna oveja. Moria, Mirta, Susana quedaron todas allá en salta. Que haga ya, que haga ya. Bueno, veas, te hubieras traído una. Bueno, dejémoslo ahí. No lo admitimos. Relación con el elegido. No te vamos a hacer desfilar con el perro porque no tenemos tiempo. No, no. Está bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy feliz. ¿Te sorprendiste? Sí, la verdad que sí. Era una, bueno, terna, no tan terna. Son las ternas de cinco. En realidad es que sí, los packs de nominación. Sí, son cinco. Todas teníamos probabilidades. La verdad que todas eran, son muy buenas actrices. Así que cualquiera que hubiera ganado hubiera estado muy bien. Y bueno, me tocó a mí. Y por qué crees que la mayoría te votó a vos. Bueno, no sé, eso es más, se queda en la, supongo que en el gusto de cada uno. No, por eso, pero si vos tuvieras que interpretar a todos los de Aptra que votaron por vos, ¿qué decís? Yo creo que mi personaje tuvo como un proceso muy importante en el elegido. Empezó de una manera, terminó completamente de otra, pasó por colores diferentes. Antes pude transitar varios estados como actriz y creo que eso hace que, bueno, mostré como una paleta de colores que hace que, bueno, que capaz me haya ganado el premio. Claro, porque digamos, más allá de justamente lo que mostró un personaje, tenía mucho impacto también, ¿no? Digamos, tenía cierta carga dramática, pero también generaba esto en Revelación. Decía, bueno, ¿dónde estaba esta chica? Más allá de que cada uno tiene su trayectoria, ¿no? Pero digo, para el gran público, claro, ¿no? Decía, bueno, ¿dónde estaba esta chica? Por eso me parece que encaja perfectamente en Revelación. Es lo que nos pasa a los actores, a Germán y a mí, por ejemplo, con este tipo de papeles que tomamos, ¿no, Germán? Y siempre. Lo tuyo. Lo mío es un gran papel, es un papelón. Bueno, ¡bienvenido, Germán Pavlovsky! ¿Había estado nominado? El año pasado estuve nominado y perdí como una rata. Y bueno, y este año por suerte se me dio, así que feliz. Ganaste como una rata. Sigo siendo una rata, pero ahora gané. Pero una rata ganadora. Germán Pavlovsky, labor periodística masculina en televisión. No, por su noticiero que lo hacen. Bien, merecido. Estaba nervioso ahí, ¿eh? Merecido porque al principio, como bien decías, que fue un noticiero un poco más informal por tu sola presencia. Porque tu estilo es así. Me imagino que el primer año no fue el más fácil o el de mayor despegue. Para meterte en la gente con esa manera. La verdad que me parece que no fue todo el año, sino los primeros dos, tres meses. Hasta que la gente se acostumbra por ahí a una cosa diferente. Que la puede aceptar o no. Por suerte la gente lo aceptó y los directivos del canal también. Si no, no hubiese hablado nada. Sí, 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 sí. Pero sí, la verdad que es un noticiero que tiene la misma permisa que todos los demás, que es informar. Pero por el horario, porque es tarde, está bueno que la gente no se vaya a dormir con un nudo en la garganta. Lo digo siempre. Entonces tratamos de buscarle una vuelta. Un par de cositas más.